¡B ولا! Aquí son las 10 de la noche y apenas acaban de soltar esta cosa Ehhme dijeron 7 de octubre Yo desperté muy feliz el 7 de octubre es decir hoy Listísimo a instalar el juego Pero que pasa Que termina saliendo hasta las nueve, porque así se le digo Bueno, nada, que este es mi único beneficio Como alguien que simplemente compro antes el juego Amén Mary Could you really be in this town? In my restless dreams, I see that town Silent Hill You promised you'd take me there again someday But you never did Well, I'm alone there now In our special place Waiting for you I got a letter The name on the envelope said Mary My wife's name It's ridiculous Couldn't possibly be true That's what I keep telling myself Mary died of that damn disease three years ago So then why am I looking for her? Our special place What could she mean? This whole town was our special place Could Mary really be here? Is she really alive? Waiting for me Oh Ok Ya me puedo mover Y después de esa tremenda intro Demasiada icónica Too much iconic Se llega Silent Hill 2 De vuelta El regreso Eh ¿Cómo corro? Ok Ya Listo Digan lo que quieran de Bloober Team Pero Pero Nada más quiero decir Que Brams Eh Ha sido La distancia a la que Silent Hill está de Brams Ha sido algo que ha ido cambiando Respecto a los juegos Es decir Como que Team Silent no se puso de acuerdo nunca Y que hacen los de Bloober Que Directamente Lo cubren O sea No ponen realmente la distancia Que hay de Silent Hill a Brams Porque Porque simplemente hicieron su tarea Porque De verdad Investieron bastante bien Cosas que Ni siquiera los fans más mamadores de Silent Hill saben Yo no lo sabía Lo escuché por ahí Muchas veces te he dicho Eh Ya que es como este Es que es Con esta Esta creo que es una de las partes más icónicas Del juego original Y que Simplemente sepan Reproducirlo así de bien Pero ahora con Sabes Con gráficos de De hoy Creo que empieza A decir un poco El trabajo que tuvo Bloober De verdad Si en algo es bueno Bloober Es en la ambientación Simplemente lo entregan Sus juegos Se basan Plenamente En la historia Contada a partir de escenarios Ahora Lo que Habrán hecho por primera vez aquí realmente Pues sería Ya ser un juego Como tal de acción ¿No? Entonces eso ya está Está por verse Pero de momento Este es un fucking juegazo Posible una iglesia Es como Resident Evil 4 Esto es una copia de Resident Evil 4 Lo que es posible Perdón, estaba... Hey, está bien, no quería que te hagas. Estoy un poco perdido. ¿Perdido? Sí, estoy buscando la montaña Silent Hill. ¿Esto es el camino correcto? Sí. Es difícil ver con esta lluvia, pero solo hay una calle, no puedes perderlo. Gracias. Pero... Creo que deberías quedarse. Esta ciudad, hay algo malo con ella. Y no es solo la lluvia. ¿Es peligroso? Tal vez. No sé. No sé. No sé. Yo no estoyリuando. No sé. Yo no lo creo. Solo... No sé si es peligroso o no. Yo entiendo. ¿Pero qué? ¿Por qué? I'm looking for... ...someone. Someone very important to me. Me, too. I'm looking for my mama. I mean, my mother. It's been so long since I've seen her. I thought... ...my father and brother were here. But I can't find them, either. I'm sorry, it's not your problem. No, I... I hope you find them. Yeah. You, too. Okay. Okay. It's... ...for... ...a... ...no. ... 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 Pues nada, que ya estoy a elegir Líbramente El juego original Calle Sanders ¿Sander? ¿Soy yo? Sí Mira por Calle Sanders Qué buenas ocasiones De verdad Es lindo Ok Cualquier tira de shit A este juego Directamente es broma Quiero aclarar Porque por el momento Se ve Simplemente demasiado bien Y Ah, sí Está Tapado Infinitamente el pueblo Me da curiosidad Porque de pronto Ver este tipo de cosas Simplemente se me era normal Porque de hecho ya lo vi Más de 10 veces Solo que ahorita está Hecho en bonito El juego original y yo tenemos la misma edad ¿Eh? ¿Saben? Nada malo pasó en 2001 Salió Silent Hill Dos Salió Halo Combatable Halo Combatable Salió Halo Combatable Salió Halo Combatable ¿Puedo abrir esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mientras aquí no haya monstruos Plantas Estoy bien Querida Cassandra Hoy vino un cliente A pedir un ramo Combinado de flores rojas Y blancas Intenté explicarte Que eso da mala suerte A explicarle Perdón Pero no podía decidirse Por uno solo Color Se comportaba de forma Muy poco extraña Se comportaba Ah No sé leer Se comportaba de forma Un poco extraña Y me miraba como si no estuviera ahí Al final se fue Y me dijo que vendría Por ellas más tarde Te aviso por qué Para entonces Quizá ella me haya ido Ok Ahora sabemos Que pedir ramos Con rosas blancas Y rojas Es de la mala suerte Y que hay uno De esos por aquí Creo Bueno Claramente Debió de mezclar Llevar Bueno Claramente Debo No sé hablar No sé hablar Oh ¿Un arma? No Bueno Claramente Debió de mezclar Hierbas verdes Con hierbas rojas No estoy ahora Ok Por el momento Simplemente Deambularé A ver Que encuentro A ver Oh no Una cinta Que está Impediendo Que pase Bueno O sea de plano Si está jodido Del fondo Pero A ver Pero a ver O sea que la Que la otra No necesariamente Estaba cerrada Maldita sea James No puedes dejar Este tipo de cosas Así Sin resolverse Metarse Ahí estaba La salida Silent Hill Acabo de dar una vuelta Perfectamente ¿Verdad? Ok Entonces Este es el norte De la ciudad Por lince Ojo que no es el mismo mapa Y la verdad No importa Que tantas veces Juegue el juego Nunca Me memorizo Realmente el mapa No al menos De la parte Norte Digo Sur Sur Esto es la parte Sur Del juego ¿Qué es esto? James Creo que es sangre Creo Tengo una leve noción De que esa Cosa Salió del cuerpo De alguien Algo me dice Oh yeah Hay que seguirlo? A este punto Porque si A este punto De verdad En que mentalidad Cabe comenzar a seguir Al mente O minoso Sin brazos Que viste A través de la niebla Me agrada Me agrada la interrupción Tipo Silent Hill 1 Esto es Muy Silent Hill 1 ¿Quién es sangre? 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 Perdón, perdón Si me estoy desviando mucho Es porque quiero Ver si hay cosas Pero Me imagino que A este punto Todavía no van a haber Bebias isotónicas O balas Por ahí Entonces ahorita Simplemente voy a ir Directamente Mira a tu alrededor Para encontrar todos Estos de tela blanca Te indican zonas Por las que puedes pasar Y objetos con los que Puedes interactuar Ah Ok Como esto A ver Madre Qué miedo Qué miedo Qué miedo Mary? Esposa ¿Estás en casa? Esgo Suplemento Nutrimental Y para Bebida isotónica Ok La radio La radio Se escucha La radio Oh my god Voy a entrar Completamente ignorando Que hay de mí A la derecha El Zíper Loco ¿Qué es esto? ¿Cómo se hace esto? ¿Qué es esto? ¿Como esto? ¿Qué te duele esto? ¿Esto es lo que vi en la fuga? Lo que sea, no es humano No fucking shit ¿Esta es botas? ¿Qué botas lleva James? Andes, esto lo vi en el trailer ¿Esto es botas? No confío, no confío en nada, absolutamente nada. Ok, no hay problema. Mientras James pueda chocar con el árbol. Ok, no puede chocar con el árbol. Sí, más sangre. Ah, ya, el cadáver que estaba ahí. Ah, eso. Eh, Barnellis. Barnelli, ok. Este... Va. Proceder. Ah, mira una nota. Si él es esto, vete. Este sitio no es lo que parece. A veces, solo tienes que mirar atrás. Qué loco, eso fue justo lo que hice. Deja de jugar conmigo, por favor. Ok. Ok. Ah... Pero si iba a sacud... Ahora lo escucho de allá. Pero se fue por acá. Ok, está en el carro, no confío en nada. ¿Dónde está? James solito sacó el mazo. ¿Dónde está? Estamos en el carro. ¡No! No. 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 El piso donde puedes permanecer el resto de la partida. Fíjate ahí, papas. Me estás siguiendo, ¿verdad? Está justo detrás de mí, ¿verdad? De hecho, estoy justo al lado del bar. ¿Cuál es este? Creo que aquí no entran. ¿Qué es esto? No sé qué mosca le picó. De repente empezó a destrozar esa cosa. Tuve que echarlo. Salió corriendo mientras gritaba que lo arreglaría todo. Recogí lo que pude, pero todavía no he encontrado uno de los botones. La mitad del vinilo sigue dentro, pero falta la otra parte. Supongo que se la habrá llevado. Ahora que lo pienso, se fue corriendo hacia Groovy. De todos modos, tal vez deberías ir a ver cómo está. De comprobar si está bien. Vive en South, cerca de la farmacia. Apartamento 9. De aquí, directito con los pozos, ¿eh? Oh, ok. Antes había un hoyo. Ya no está. Los momentos como este eran los que estaba esperando, a decir verdad. Que no sé. Siento que sí es como que muy a propósito el hecho de que le hayan puesto una canción algo melancólica cuando ve la rocola. Desde aquí me estoy imaginando como que, ¿cómo decirlo? O sea, mini historias que expanden lo que venía siendo la historia de él y Mario. Pues que... Supone que a fin de cuentas pasaron su luna de miel aquí, ¿no? Ok. Pues tendría sentido que tengan una que otra historia o lugar, digamos, memorable aquí mismo en Silent Hill. ¿Puedo romper cristales en busca de nuevos caminos y equipamiento? Ah. ¿Puedo romper cristales en busca de nuevos caminos y equipamiento? Mira. Mira, mira. Ya hacía yo. Me encanta groovy musica. Ouch. Groovy. Escucho algo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Son dos. Me lleva a la... Ok. ¿Sabes si puedo hacer que este salga acá? Sí sale. Qué grande. Esto es verdaderamente un juego de nueva generación. Ok. 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 Se causaron los dos. Ah, todavía me puedo pegar así. Genial. A ver. Sí. Sí, ya está débil. Está en toque. No. No, 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 no. Mote. Me estoy aprendiendo los patrónes. Ahora sí, ¿en qué está? El conserje vino el otro día borracho y llorando. Tenía la mitad de un vinilo y no paraba de gritar que había que arreglarlo. Quería ayudar solo para que se callara. Así que me levanté para coger el pegamento del armario, pero entonces se dio cuenta de que solo tenía una mitad del disco y salió corriendo. Ok. Pero vinilo poco se puede hacer. Puedes preguntar en el bar Nelly la próxima vez que vayas a lo mejor es uno de los suyos. Yo tengo la otra mitad. Entrégate la música. Claro, viejo. Pegamento. Y la otra mitad del disco. Solo hay craftear. Nice. ¿Con qué rola? No sé, letra. Aquí hay la llama acá. ¿Puedo romper estos? Wow. ¿Puedo tirar esto? Oh. Interactivo con todos los vídeos que pueda. Sin embargo, no con los objetos. ¿Qué está pasando, Bluber? Me estás quitando todo el terror. De verdad. No puedes mover objetos. Esto es una falta de respeto. Para todos los Silent Hero originales. Y todo esto fue culpa de Konami. Aquí sí se podrá subir, ¿no? Wow. Puedo ver a la sociedad de fentanilo desde aquí arriba. ¿Qué? Ok. Tienen que... Dejar de hacer eso. Y entonces llegó ella. Y lo cambió. Todo de fuente. Se me hizo conocerte. Y que... Todo empezó a volver a tener sentido. En este lugar, no puedo luchar. Tengo que reclararme la mente. Una parada rápida en Texan. Y luego nos vamos. Es decir, me estás diciendo. Motherfucker. Estás diciéndote que el tipo que se llevó la tecla... Y estaba... ¿Se escuchó eso? ¿Se escuchó como que alguien... Sollozando? Yo supongo que no está abierto, ¿no? Pero... Pero el 9... O lo que sea que sea esto. A ver. ¿Aló? Ahora tiene cadena. Delicioso. Haz lo que mejor sabes hacer, James. Hazlo. Tengo que seguir asegurando que lo hagas. Ok. He realizado el survival horror. Acabo de ir por una tecla. Estaba en un departamento. El cual se ocupaba... Una llave para entrar al otro... Apartamento. Para accesar ese departamento. Y esta tecla me va a servir para... Uy. Ya. Ok. LoKen. Los... Doros... Dos... 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 Ok What? Flashback Parker Rosewater What? Park on the lake I spent the whole day there Just the two of us staring at the water I'm going to go to the lake 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 I have a weapon I have a linterna Or a better This I'm going to go to the lake I'm going to go to the lake What is this? What is this? The man came back when you left No there was no idea what to worry No tried to do anything He just seemed sad He was just sad He was just trying to go to the village I was not allowed to drive So I was in that state So I was in the car I was in the car He 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 was in the car Creo que la matricula termina en 06 De la trastienda Monta el coche Uno verde dijo Que termine en 06 Una placa terminando en 06 Una placa terminando en 06 Veinte No Un carro verde Un carro verde Que termine en 06 Esto es 26 Pero si tiene algo Ok En fin Quiero ir Quiero ir Al parque Rosewater Sin embargo evidentemente Creo que no me va a quedar de otra Mas creo que usar por los apartamentos Algo me dice 06 Aquí está Aquí está Claro Algo tiene aquí ¿No? Oh ¿Vas a subir? A ver No No ¿Por qué son así? ¿Por qué? No 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 ¿Qué es esto? Todos por todos Concentración a nivel 100 Concentración a nivel 100 Concentración a nivel 100 Tenía que hacer ese combate Algo me dice que no ¿Esta tremenda tormenta? ¿Qué es esto? ¡Abre la puerta, James! Unos. ¿Qué son las ojoietas para curar? Tengo ya, ¿eh? Van para los apartamentos Woodside. ¡Wow! O sea, es justo como el original. Estimada señora, en respuesta a su queja sobre los disparos procedentes del apartamento 217. ¿Apartamento 217? Hemos visitado al inquilino y nos ha asegurado que no tiene armas de fuego. Demostró totalmente cooperativo y nos permitió el acceso al apartamento. Pero como dijo, no encontramos ningún arma. Ni rastros de que se haya usado ninguna. En caso de que los reinos se pertenecen, lo rogamos que informe al conserje. Atentamente, la administración de los apartamentos Woodside. Bueno. Entonces, en el 217 hay un arma. Entendido. ¡Ay, no puede ser! ¡Ja, ja! ¡Aaah! Este pozo. El pozo de las monedas. No puede ser. De verdad es el pozo el de las monedas. Tres monedas brillantes en los cinco agujeros. Primero se sienta la doncella debajo del arboledo. El viejo sopla detrás de la doncella. Una hermosa flor crece bajo las estrellas. Y aquí viene el hombre. Tan elegante y aseado a la pálida luz de la luna con sus ojos dorados. Ok. Pues en teoría. Me mando en cuenta el dibujo. Debería estar aquí cerca de la luna. El hombre, ¿no? No sé. Acá tenga las monedas, me preocupo por eso. Cuatro veces. ¡Oh! Por favor. Por. Fa. Por. Y gracias. Sí, ese ya me lo sabía. ¡Ah, su! ¡What! ¡Oh! ¿Este se esquiva los golpes? A ver. Baja. Ya tengo linterna. Me echébo la drink. Aquí estamos. Y... Ya me dejé en el patio del conducto. Va. ¿Qué más hay? Hacinato de los hermanos Locaine. Es decir, las víctimas... 5 y 6, 6 y 7, si mal no recuerdo, de Walter Sullivan. El cuerpo de Walter Sullivan, el culpable de un reciente caso de homicidio, fue hallado tras haberse quitado la vida de... La mañana del día 22 en su celda de la cárcel. Según el comunicado policial, la muerte de Sullivan se debió a la pérdida de sangre provocada por los cortes en la arteria carótida realizadas con una cuchara sopera, que se encontró hundida a 5 centímetros en su cuello. Sullivan fue detenido el día 18 de este mes por el brutal asesinato de Billy y Miriam Locaine. Según un antiguo compañero del colegio de su pueblo natal de Pleasant River, Walter Sullivan no parecía alguien capaz de asesinar menores, pero admite haberlo visto en un estado de paranoia grave poco antes de su detención. Su amigo nos cuenta que hacía comentarios de gistarios de todo tipo, está intentado matarme, quiere castigarme, el monstruo, el diablo rojo. Perdonadme, lo hice yo, pero no fui yo. Supongo que, pensándolo bien, estaba medio loco. Concluye el compañero. Wow. Pues que de hecho, o sea, de Walter Sullivan se empezó a escuchar desde el 2, aunque realmente todavía no era un personaje como tal. No era más que nada, un datillo ahí que te rojaban. ¿Por qué estoy escuchando guerra? Una llave. Puedo alcanzarla con la mano porque simplemente nadie va a llegar y me pateo la mano. Espera, miche. Bestia. Qué loco que simplemente esté ahí parado. O sea que... No sabe exactamente igual en el original, ¿verdad? O sea, lo sé, pero... Lo sé. Armitas gratis. Yeah. Oh! Me acabo de sustar disparando. Yo solo. Creo que ni siquiera... Lo puedo hacer si presioné el gatillo. No más para corroborar. Aquí. Cerrado. Ok. Wow. Ok. Entonces, aquí es un cadáver con la manta puesta sobre él, ¿no? O sea, simplemente decide dejarlo así. Interesante. No puedo gastar mis balas. Ok. Pero en esas cosas sí las quievo. Vamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver. No te muevas. Ahí está. No. ¡Ay! ¡Curre! A ver. Ahí está. Tomar. Va. El sistema para disparar está hecho súper bien O sea, no te sientas Tanto profesional Y al mismo tiempo los enemigos se mueven A ver, ¿cómo? Que ocupo algo para tirarle Así como el original Yo creo que yo Yo jugué al original Y Me quedé Trabado bastante en una parte En precisamente esta parte Porque yo no sé cómo se supone Que uno tenía que ir hasta el extremo de un pasillo Y ver que había una caja de jugos Y tirarla Porque sí Para que se vaya la basura que está ahí dentro Wow Ok, opinión Controversial, pero de hecho creo Que Silent Hill Revelations Sí, o sea La segunda película Que existió de Silent Hill Tiene uno de los conceptos más Interesantes dentro de lo que cabe O sea Dentro de los monstruos pues Que era el maniquí O sea, esa cosa No sé quién se le ocurrió Pero yo sí lo quisiera ver en un juego Cómo estaba ahí O sea, yo sé que Evidentemente sacaron la inspiración De este primer maniquí en Silent Hill 2 Y aparte en Silent Hill 3 Hay como que un Screamer Se podría decir Con un maniquí Pero el de la película De la cosa seria No inventes Me queda uno Estoy deambulando Eh, no tanto O sea, como 15 minutos Pero Estaba deambulando Por estos Fucking apartamentos Solo para ver Que de hecho Sí me faltó Un apartamento No, claro ¡Ahí está abierto! ¡Wow! ¡Uy! Aquí va esta cosa Adiós Vámonos ¿Qué? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué? Eh... ¿Hola? ¿Por? O sea, estoy viendo el 206 Ah, bueno Pero sí lo puedo mover Bueno, gracias por dejarme ver el cuarto ¿Ahora qué? Spooky En Seria Hill 2 No solían pasar Este tipo de... Bueno No sé En el 1 creo que sí Se cerraban Puertas de carrera Atrás de ti A la derecha Donde residen los tejados En la noche durmiente A la izquierda Yacen huellas Confinadas Sin dueño aparente Pero dime Encontró él La senda derecha Al hogar O recuerdos abundantes De un infierno demencial ¿Qué? Donde residen los tejados En la noche durmiente Me estoy tripeando Aquí con este Cuarto, eh ¿Qué? No, sí se la fumaron James, mete la mano al inodoro No queda otra ¡Oh! Ok Ok Aquí hay huellas Confinadas Me imagino Porque está encerrado A la izquierda A la derecha Estos serán los tejados A ver No hay una señal Así como Como una luna O algo Por la noche O sea O sea, es que Aquí está la casa Que es el 7 Pero parece que me está diciendo Que no ¡Oh! 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 Ok 13 13 Izquierda Izquierda No, porque volteas A la izquierda A ver Vamos a probar Vamos a probar así 11 7 Y luego 3 ¡Ah! Me pasó 11 7 ¿Qué pasa aquí? Es que solo hay de A ver Son solo 3 números O sea Vamos a ver Que el orden No esté correcto Que es el Y si es el revés 13 7 A ver 13 Para acá 7 11 Bro Era al revés Ok No ¡Mure! No más Ok Ya, lo he hecho aquí de una El cartón de juegos ¿Qué tan pesado puede ser? Ahí va ¡Wow! O sea Es una moneda Por favor Que al menos Tenían también Una llave o algo Más info De Walter Solomon No, hombre Yo ya Ante el mínimo sonido ¿Eh? Yay Mmm Una Mujer Y una cruz ¿Eddie? ¿Eres tú? Este Ok Ala Hay una persona Muerta En la cocina You ¿Eh? ¿Con Adiós I swear Hey Are you okay? I didn't do anything He was like that when I got here He? Oh, you mean that man back there? In the kitchen? I didn't do it I swear I didn't kill him It's alright, I'm not saying that you did Look, my name is James James Sunderland Um, Eddie Eddie, okay So, uh Do you live here, Eddie? No I'm not even from this town It's just Something brought you here Yeah Yeah, you could say that I Well, they came at me I didn't know what to do, so I ran I came here Figured it might be safe, but then I found the guy in the fridge Easy, deep breaths Look This place, it's not safe These things This whole town There's something wrong with it Might be best if you just get out of here Yeah Yeah, you're right You want to come with? Maybe together we can find a way out of this town Sorry, but I can't leave Not yet I need to find someone Oh And, uh, Eddie Be careful Yeah You too Chale I see that here She asks her help But, uh, she's in her own She's in her own house She's in her own house She's in her own house Mousin, eh Ah, what's happened? Ah, por fin Como cinco bichos T komme Okay Ok, voy a agarrar a la moneda y pegar fuga. Pero primero, bueno, rutas de escape. Ah, ¿puedo hacer que salgan? Perfecto, perfecto, perfecto. Me sirve. No puedo salir por aquí. No, no, quita, 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 quita. De uno. En la piscina no creo que me acasen a la hora ahorita. Me he hecho uno, no, no. Ajá. Sí, 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 ya me la sabía. Uy. Uy. Ok. Facilito, ¿eh? Aquí, 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 aquí. ¡No! La moneda. Listo, ya. Suena más triste en esta agresiva. Pobrecito. Sí. Me recuerda como la voz de Walter Jr. De Breaking Bad. Puzzle Time. A ver. Dímelo, dímelo. Tres monedas brillantes en los cinco agujeros. Primero se sienta la doncella debajo del arboledo. Ajá. ¿Dónde está el árbol aquí? Va. Listo. Sobres. El viento sopla detrás de la doncella. Una hermosa flor crece bajo las estrellas. O sea, estas. Pero las otras dos es una serpiente y un hombre. Ok. Y aquí viene el hombre tan elegante y aseado. A la pálida luz de la luna con sus ojos dorados. Mmm. O sea, ¿cómo? ¿El hombre está acá? ¿Y la serpiente acá o qué? Parece que no. Ah, ok, ok. Este tiene una espada. Este tiene un crucifijo. Ok. Esa es fijo. O sea, la doncella debajo del arboledo. O sea. Esta es fijo aquí. El viento sopla detrás de la doncella. Una hermosa flor crece bajo las estrellas. Aquí hay un problema. O sea, que... Detrás dice. Podría ser acá. Sin embargo, las estrellas están acá. Y aquí viene el hombre. Tan elegante y aseado. A la pálida luz de la luna con sus ojos dorados. A ver. Ajá. Ah, sigue avanzando. Ok. Ok. El hombre se acerca y su espada revela. Su rostro desaparece tras el acero y su estela. Lejos del hombre, la doncella huye sin control y a distancia del árbol se aproxima a la flor. Fue para acá. Y le sigue. What? Donde de antaño crecía una flor, la maldad se extiende. En lugar de la doncella, una tumba hay presente. Y sobre su tumba el hombre permanece, pues su espada no atravesó a la serpiente. La voltea. Y esta la voltea. Y sigue. La bestia con los dientes que en su carne perforó. El que ha fracasado, la que ya falleció. Ahora te guardo una horrible decisión. ¿Quién carga con la culpa del destino en cuestión? El hombre. Ah, lo pongo acá. Algo me dice que la última elección cualquiera era válida, pero de esto depende uno de los finales. Algo me dice. Está bien. Me agarrando la culpa, James. La culpa la tiene el hombre. 201. 201. Qué buen puzzle, eh. Una puerta roja. Red. Door. Red room. Red room. Red room. ¿Esto no es lo del trailer? Sí. Estabio bien, No, no. Oh. 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Dónde estás? No te vayas sin mí No te vayas sin mío 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 No tengo mapa de aquí Esos son los Blue Creek, ¿no? ¿Qué pasa? 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 de lanza ok está interesante el otro mundo está algo bien si transmite se me olvidó esto el reloj Scott ok ah pero no tiene manecillas ah maldita sea tengo que ir por las manecillas creo que tengo una cantidad decente de balas no tengo nada de salud es que si voy a comenzar a usar el arma este esto es piel mod vámonos adiós no me asustes porque caímos camino da más balas a ver James date dos facilidad siento que había un mapa al principio y probablemente no lo vi ando sin mapa no comple no 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 creo que es meramente cosa mía que no lo encontré algo me dice me suele pasar mucho soy un experto en eso en los alien heal siempre los termino jugando sin mapa me acuerdo que sigo encontrando cuartos y no tengo el mapa usar esta canción en este juego constantemente es como si hubieran puesto constantemente quiero salvar tu casa en Cyberpunk Mitch Rolips ¿quién entendió su referencia? todo bien ¿dónde está el mapa? ok tiro si soy Leon Kennedy James como tal no pero pero yo usando James si ¿quién ocupa mapa? oh hey no podía quitar mira no vamos a más 207 aquí anda ya gírele gírele que no podía abrir eso que no podía abrir eso nah ah la radio ya veo ya entiendo ya lo entiendo todo va para abajo ¿dónde estoy? en el segundo piso ok entonces voy a ir poniendo esto aquí falta ir poniendo otra oye de verdad no había un mapa pero por acá no ala no había visto wow que buenos diseños 201 202 pues el de los minutos tiene que haber un mapa que no había un mapa Y el ser, simio Yo no haber visto mapa. ¿Dónde vine? Ni recuerdo dónde vine. No, no pasé por aquí. No había ni idea. Juntos que ya tenemos mapa. Ok. Este... 208 bloqueado. H en una puerta, M en una puerta, reloj. Ok. Por todo lo de la derecha no pude haber ido. 207 bloqueado, así es que no pude pasar por la otra puerta tampoco. 305. Me haría muchas curas y de hecho sí hice ya todo. Creo que sí. Creo que no me pasó nada. Sin el mapa. El 205. Y no cheque si puedo bajar más. Entonces esto está cerrado. Está bloqueado. Terminología de Silent Hill. Una puerta solo puede estar abierta, cerrada o trabada. Ahí sí me pasó una puerta. Un elevador. Aquí. Bloqueado. Cerrado. Ok. A ver si podría pasar por ahí en algún punto. Va. Apartamentos Blue Creek. Entonces puedo bajar más. Parece que no. Aquí ya había pasado, ¿no? Ajá. Ur. Entonces por ahí puedo bajar. Voy a bajar más. Voy a bajar más. ¿Qué? Ah, es para subir Creo que todo mundo ya se cerró Bueno Bueno, por ahí pasé para hacer todo lo del tercer piso En el tercer piso ya no hay Nada ¿No tengo algo más? No Pues en el tercer piso ya Ya quedó, ¿no? O sea, todo eso era para la manecilla Ya Se ocupó la hora de secta, supongo. ¿Esto qué o qué? ¿Cuántas puertas cerradas? ¿Cuántas puertas cerradas? ¿Cuántas puertas cerradas? ¿Cuántas puertas cerradas? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cada una de estas y se abre la puerta mágicamente. Henry teme a Scott, huirá y se esconderá. Al oeste, huye presto. Seguro en el lado opuesto. Al oeste, huye presto. A la izquierda. ¿Qué dirección está Scott? No hay dirección para Scott. A ver, dijo este. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé ni qué hice, pero me mami. Sí, se abre sola. Vamos. Ok. Los tengo que ir de una en una. Me sirve. Es tu momento de brillar, James. Háselo. Tengo que seguir darle a buscar. Parece que le tengo que seguir dando. Piso 1. Está cerrado, me imagino. Yo únicamente no confío que esta parte se vea bien. A ver, siento. No, 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 no. Ok. Mira, no estoy seguro de lo que estás planeando, pero... ...hay siempre otra manera. ¿Verdad? ¿Qué punto es? ¿Es más fácil de correr? ¿Maybe es todo lo que merecemos? ¿Me? ¿Me? U... ¿Me? ¿Tú? ¿Vale? 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 ¿Qué dijiste? ¿Cómo sabías eso? Bueno... Solo pensé que porque esta es donde estás buscando, ¿cómo lo sabías? Sí... Sorry... ¿Puedes encontrar la persona que estás buscando? No, no... No, no, no... I don't know why I think she's here. She... She died three years ago. She's dead? Don't worry, I'm not crazy. At least I don't think so. I have to find my mama. Should I go with you? This town really is dangerous. Now I know what you meant back there in the cemetery. No, it's okay. I... Besides, I'd just slow you down. What about that? I... Will you hold it for me? Sure. No problem. If I kept it, I'm not sure what I might do. I'm sorry. I'm sorry. I've been bad. Please don't. No, no, I'm sorry. You're sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. No, no. No, no, no... If I had a lie, you were Sí, Neb. Ok. Yo supongo que es una llave de un departamento. No. Pues fuga. Muy fuerte todo lo de esta Ángela. De verdad creo que hay pocos juegos que, no sé, como que llevan al nivel de qué fregados. Pero Mildred aquí llega, pues ella no se doblega. Scott ya se boca abajo y no la ve pidiéndose abajo. Entonces, tiene que estar. Bueno, de todas formas, aquí está, ¿no? Supongo que es esta. Ajá. ¡Mario! ¡Hala! Son... Son demasiadas. Miro del otro lado. ¿Y esto qué? A ver. No, ni idea de a qué viene todo eso, ¿eh? No manches. No más. ¿Por qué hay tantas polillas gigantes? Sí, no lo recuerdo. Pero esto es muy saliental, ¿o no? Este es un puzzle muy raro. Uno bien podría pensar que no es puzzle alguno. Pero tienen que ver. ¿Será cuántas hay en total? De esos dos tipos. Porque estas tienen como que un círculo. ¡Ay, güey! ¿Qué pedo? Me perdí. Me huye. Está oscuro. Sí, este... Hay unas que tienen como que un círculo. Otras que tienen la calavera. Estas tipo... Silencio y los inocentes. Y está las de media luna. Aquí están los tres tipos, de hecho. Entonces me pregunto si es en total las que tiene... Círculos y media luna. Aquí van dos. Tres. Cuatro. Espera. Espera. Porque esta tiene el ala rota. Así es que creo que es más que nada. ¿Cuántas de esas figuras hay? Entonces aquí son tres. Entonces, porque hay dos lunas y un círculo. Y finalmente, ¿cuántos...? ¡Es una resta y son sumas! Con razón. Con razón. A ver. No había notado eso. Cuatro. Vainas. Aquí eran dos. Seis. Y creo que allá eran otras dos. Ajá. Ocho. Ocho. Menos la cantidad de círculos. ¿Cuáles son? Dos. Cuatro. Cinco. Estos tres. Finalmente. Este sí era aditivo, pero este es círculos menos calaveras. Eran. Estos son cinco círculos. Menos las dos calaveras que son. Son dos, ¿no? A tres. Yo después de resolver el acertijo menos difícil. Búscale, búscale. Esto es el segundero. Algo así. Saca. 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 ¿Ya? Saca las llaves. Open up. Esto se movía. Oh, ah. Ya. Oh. Ya veo. Ah. Ala. ¿Estos son flashbacks? Del primer juego. O sea, todo esto lo pone muy a propósito. Y todavía te ponen como que esta animación así como que está recordando algo. ¿Será? Que están insinuando que hay un lore aquí de repetición cíclica. Que James está pasando por esto una y otra vez. Abre en HD. Si es así, cine. O sea, de una voy diciendo, cine. Definitivamente cine. ¡Holy shit! ¡A las piernas! Ok, se intentó. Uso máquina. Oh, yeah. ¡Corre! Ok, ese es el ruido. De que nos está haciendo nada de daño. En la diga. En la diga. Hay munición por aquí tirada. Se le podrá pegar. ¡Uy! 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 ERAcate una. ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre. ¡Corre, corre! ¡Nada! ¡No, no, no! Ni me lo puedo acercar. ¡Chapa! ¡Adiós! ¿Ya? ¿Quedó? ¿O se enojo más? ¡Se enojo más! ¡No! ¡No, ojo! ¡No, ojo! ¡No, ojo! ¡Estoy bien pesado! ¡Estoy bien pesado! ¡Eso no es tan fácil! ¡Fuerte! Ok ¡Fuerte! Ok Estoy matando al patrón ¡No, no, no! Ah, me puedo agarrar Apenas, dale, dale Ahí quedo Ahí quedo Adiós 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 No Sabían que íbamos a hacer eso Sabían que íbamos a hacer eso ¿Un saludo? ¡No! No, no! No, no, no... No, no, no...